Hasta todo, usted del estado, de cosas, hicimos un sobrevuelo por las comunidades afectadas, por Nacajuca, Cunduacán, Alpa de Méndez, parte de Huimanguich, municipio del centro y pues desde luego en la compuerta del Macache. Y aquí estamos trabajando para atender la emergencia, muy de la mano con Protección Civil, con Conagua, desde luego con la Secretaría de la Defensa y Marina, Petróleos Mexicanos. Y pues no me resta más que agradecerle su presencia y el apoyo, como siempre, para Tabasco. Pues, paisanas, paisanos, estamos aquí para expresar, manifestar nuestro apoyo en esta circunstancia difícil que se padece por las inundaciones. Entonces, estábamos en una gira por Nayarit y Sinaloa y decidimos hoy por la mañana suspender esa gira para venir a Tabasco porque en la madrugada de hoy se incrementó mucho el volumen de agua en la presa Peñitas. Según los técnicos, desde que se construyó esa presa nunca había llovido tanto, nunca se había tenido una precipitación de 3.500 metros cúbicos por segundo y esto obligaba para que no se rompiera la presa a soltar más agua de la que ya se venía defogando y pues iba a significar más crecientes, más inundaciones, sobre todo en la zona baja, me preocupó bastante. Afortunadamente ya hicimos un sobrevuelo, estuvimos en Peñitas, estuvimos en Macayo, estuvimos en los municipios de La Chontalpa, esto es Huimanguillo, en Cárdenas, en Cunduacán, en Jalpa, en Acajuca, las zonas más bajas y ya ha dejado de llover en la zona de Peñitas, ya el ingreso de agua es menor y por lo mismo se está ya reduciendo el volumen de defogue de la presa llegó a estar hasta en 2.100 metros cúbicos por segundo y en el último reporte que tenemos ya disminuyó considerablemente a 1.800 metros cúbicos por segundo. Ya es otra la situación y me he hecho acompañar de los miembros del Gabinete de Seguridad, del Secretario de la Defensa, del Secretario de Marina, de la Secretaria de Energía, del Director de Pemex, de la Directora de Conagua, de la Coordinadora de Protección Civil, del licenciado Manuel Bartlett, de la Comisión Federal de Electricidad y pues estamos trabajando para que se pueda atender a los damnificados, lo principal es cuidar que nadie sufra, que nadie pierda la vida, eso es lo más importante, desde ayer he venido informando que lo material pues se repone, lo que tenemos que cuidar es la vida, en las pérdidas materiales pues el pueblo de Tabasco cuenta con el gobierno de la República, no van a faltar recursos para apoyar con enseres, para apoyar con vivienda, para apoyar a productores y que haya bienestar, eso lo podemos atender, lo podemos resolver, también la semana próxima vamos a tener una reunión un plan para aprobar en definitiva un plan que resuelva el problema de fondo, un plan para adquirir dragas y desasolvar los ríos, que ese es un problema que se tiene en el Estado, hacer los bordos necesarios, de modo que se van a adquirir estas dragas que van a ser operadas por la Secretaría de Marina, también vamos a resolver, mediante un decreto presidencial, el que se controlen las presas, las hidroeléctricas del río Grijalva, para que no permanezcan llenas las presas, los embalses, los vasos de las presas, sobre todo en meses de lluvia, septiembre, octubre, noviembre, para que no tengamos que actuar de emergencia y esto va a significar que se turbine constantemente para que no se acumule tanta agua en los vasos de las presas, que haya despacho de la energía eléctrica, porque a veces no se turbina para darle preferencia a las empresas particulares que venden energía a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, eso se va a arreglar. También, dentro de este plan integral, van a haber recursos para el desarrollo urbano, para apoyar con la instrucción de agua, drenaje, cárcamos que hacen falta, vivienda, obras de mejoramiento urbano. Y, por último, todo lo relacionado con los programas de bienestar. Esa reunión la vamos a llevar a cabo en la Ciudad de México el martes próximo. Estamos invitando, desde luego, al gobernador Adán para que nos acompañe y van a estar todas las dependencias del gobierno federal. En resumen, en síntesis, ese es el motivo de mi visita a Tabasco, es venir a decir a mis paisanos que estamos atentos y que no están solos, que el gobierno de la República apoya al pueblo de Tabasco, sobre todo en circunstancias como esta que se está padeciendo, se está sufriendo. También expresarles que cambió mucho la situación en unas horas a las siete de la mañana que tuve el último reporte y tomé la decisión de suspender mi gira para venir a Tabasco, pues estaba más grave la situación, sobre todo por el llenado de la presa de Peñitas. Ahora en la tarde, de acuerdo a los últimos reportes, pues ya no está lloviendo igual, no es la misma precipitación y hay más posibilidades de controlar la presa y no sacar abruptamente el agua para no afectar más a las comunidades, para no afectar más a la gente. Entonces, decirles que la vamos a librar, que así lo veo. en horas tengo ya un diagnóstico de la situación y por eso puedo decir que vamos a ir saliendo, vamos a ir resolviendo el problema. Eso es todo, paisanos. estamos saliendo de una contingencia muy fuerte de los frentes fríos cuatro y cinco, luego el nueve y el once, la gente está entre el agua y en estos momentos pues sigue incrementando los niveles de agua en muchas partes de Tabasco, no nada más en zonas de los cinco municipios, Centra también está afectado. aquí en el centro el río Mezcalapa está haciendo daño. Bueno, entonces esa gente pregunta ¿qué esquema van a usar para que puedan pagarle o ayudarles a sus pérdidas de sus objetos? Porque eso es lo que ellos temen, que se les perdieron muchas cosas. Esa es la pregunta para usted, pero para el señor Manuel Barclay quiero, si me lo permite, también otra pregunta. nada más decirle a mis paisanos que lo primero es la protección para que nadie sufra, que nadie pierda la vida, que eso es lo más preciado. Lo material se repone, entonces primero es cuidar a la gente, que nos cuidemos. la instrucción que he dado es que las partes bajas donde la gente está todavía y no quiere salir de sus casas porque también tiene sus preocupaciones sobre el cuidado de sus cosas. Es una cultura. Sí, estamos ya planteando el que haya más seguridad pública y al mismo tiempo que la gente pueda moverse a albergues y que no le falten los alimentos y que no le falte lo básico. Eso es lo que estamos haciendo. Si me permite al señor Manuel Bartlett Díaz, es una pregunta específica. Señor, ¿satisfecho con su venganza? Porque eso es lo que está la gente sintiendo con usted. ¿O todavía nos falta más? Mira, yo he estado atendiendo las instrucciones del presidente, estamos trabajando en equipo, ha tenido el presidente varias reuniones en el Palacio Nacional para analizar la situación de Tabasco, para resolver el problema de las presas, ¿verdad? Y es lo que puedo decir, que hemos trabajado junto con el presidente en lo que él ha ordenado y así seguiremos. Muchas gracias. La percepción es de que hay venganza de usted hacia nosotros. La percepción del pueblo de los peños es de lo que sentimos. Pues yo creo que es infundado, con todo respeto. Si así lo piensan mis paisanos, no creo que sean todos los que piensen de esa manera, pero si tienen esa percepción, yo les diría que es equivocada, lo digo con todo respeto, porque el iniciado Bartlett ha estado apoyando y estamos trabajando en equipo, en forma coordinada. tienen que intervenir los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad y los técnicos de Conagua y lo han venido haciendo, por ejemplo, el trabajo de estos últimos días para que no se soltara tanta agua, pues significó un análisis minucioso de cálculo y le atinaron porque se había incluso pensado en defogar la presa hasta en dos mil quinientos metros cúbicos por segundo, lo que hubiese significado pues mucho riesgo la inundación de Villahermosa, la posible inundación de Villahermosa y con los técnicos el día de hoy se hizo un replanteamiento y se acordó de que si se iban a llegar a los dos mil quinientos metros cúbicos por segundo que se hiciera de manera gradual y sólo dos horas se estuvo soltando agua en una cantidad de dos mil cien metros cúbicos por segundo con la inundación pasada cuando este se inundó Villahermosa no hubo el cuidado que ahora se ha tenido un seguimiento continuo la consulta permanente con el gobernador en aquella ocasión abrieron las compuertas sin ninguna consideración no hubiera un análisis de cálculo y ahora los técnicos de la comisión y los de Conagua hicieron muy buen trabajo imagínense de tres mil quinientos metros cúbicos por segundo a mil ochocientos en este tiempo es realmente algo muy importante claro dejó de llover y todo pero si nos precipitamos y soltamos todo el caudal los dos mil quinientos pues ahora estaríamos muy preocupados de cómo íbamos a pasar la noche cómo íbamos a amanecer en Tabasco entonces yo quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a los técnicos claro va a cambiar la política del manejo de las hidroeléctricas va a ser distinto pero no es responsable ni mucho menos culpable el licenciado Bartos Presidento precisamente presidente presidente pues si he estado este pendiente todo el tiempo y tengo que atender todos los problemas del país ahora consideré que era necesaria mi presencia y por eso estoy aquí presidente 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 preguntarle nada más dos cosas concretas hay una denuncia ya que anunció el gobernador de don Augusto López Hernández contra la CFE porque él dice que hubo un error o por lo menos un manejo muy responsable por el tema de la primera inundación de inicios de octubre pues finalmente qué va a pasar con esa denuncia si hubo un error un mal manejo de las presas por lo menos en esa primera inundación y la segunda cuestión es se va a repetir el esquema de los vales para apoyar a la gente porque en la primera inundación se entregaron vales por 10 mil pesos pero pues vimos bloqueos y muchas inconformidades incluso la gente hoy pedía que si se repite el esquema que los censos estén a cargo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional porque pues consideran que los que los servidores de la nación no hicieron un buen trabajo entonces esos dos temas la denuncia contra CFE y el tema de los vales Sí el gobernador de Tabasco es libre para manifestarse y para actuar en defensa del pueblo de Tabasco yo siento que en el primer problema que se tuvo la primera tormenta que se enfrentó los técnicos hicieron también sus proyecciones algo parecido a lo que acabo de decir ahora y consideraron de que debían de soltar agua porque este estaba pronosticada que se intensificaran las lluvias y no resultó así y se soltó el agua y no este llovió hubo un cambio en el pronóstico de lluvias esto se registró de esa manera pero no es culpa de nadie así como hoy se hizo esta corrida que les comento y que está documentada la vamos a dar a conocer yo voy a pedirle a los técnicos la tengo en mi red en mi face y en el twitter voy a dar a conocer cómo se comportó la presa y qué decisión se tomaron en aquella ocasión igual nada más que este no llovió y si se soltó agua por eso por eso estoy aquí porque había la decisión para cuidar la presa que no se rompiera de soltar hasta dos mil quinientos metros cúbicos no eso lo tienen que decidir libremente aquí en Tabasco yo soy muy respetuoso de lo que el gobernador este resuelva ahora sobre lo segundo en la primera ocasión en la primera inundación yo di instrucciones para que se apoyara de inmediato y por la pregunta que me hace el compañero aprovecho también que tan atendimos a nuestros paisanos que en cinco días se entregaron treinta y ocho mil apoyos en treinta y ocho mil viviendas eso no se hacía antes este nunca en cinco seis días entregar de manera directa sin intermediarios estos apoyos acerca de cuarenta mil damnificados entonces lo mismo vamos a hacer ahora cuidando nada más que no haya intermediarios porque vienen épocas de elecciones tiempos electorales y muchos quieren sacar raja entonces todos los apoyos van a ser directos nada de que soy de la organización campesina Emiliano Zapata o soy de la organización civil Lázaro Cárdenas o Carlos Madrazo y dame a mí el dinero dame a mí el apoyo yo lo voy a entregar yo lo voy a distribuir yo represento a los damnificados de Simón Zarlato de represento a los damnificados de Sánchez Magallanes o de Tucta no no de manera directa a cada damnificado y no consideramos que haga falta el que participe en este trabajo ni la Secretaría de Marina ni la Secretaría de la Defensa lo va a hacer la Secretaría de Bienestar cuidando de que se entregue a todos los que lo necesiten de manera directa sin intermediarios la instrucción que ha dado es que en estos días en vez de entregar despensas que ya sabemos que es una práctica muchas veces que no ayuda a los que realmente lo necesitan en vez de eso que no falte la comida caliente la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina van a poner cocinas para que no falte la comida a los damnificados y si hay que entregar algunas despensas eso si lo van a hacer ellos Marina y la Secretaría de la Defensa con la coordinación del gobernador y de la directora de protección civil Laura Velázquez que hasta aquí desde hace pues diez días ha estado aquí la coordinadora de protección civil entonces esa es la respuesta presidente Carlos Córdoba de Televista Tabasco para preguntarle nada más bueno en primer lugar habló del tema de la seguridad pública hay muchas denuncias de ciudadanos que se manifestaron en la ocasión anterior acerca de este tema de seguridad pública que sufrieron violencia de parte de elementos policíacos incluso personas ciudadanos fueron encarcelados por exigir bueno que se les censara ya que no se les había censado cuál va a ser la postura del gobierno federal en este momento para las personas que exijan o pidan que sean censados o pidan apoyos porque fueron afectados eso en primer lugar y en segundo lugar la nación entera está esperando un posicionamiento de usted el canciller anunció que iba a hablar acerca de bueno en Estados Unidos ante Donald Trump cuál sería el comentario de usted presidente bueno primero decirle a mis paisanas a mis paisanos que tengan confianza que todo el que está padeciendo sufriendo afectado por la inundación va a recibir apoyo que este este es un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo que no es necesario como era antes porque había gobiernos insensibles gobiernos que no hacían nada en beneficio del pueblo que le daban la espalda al pueblo que llegaban los funcionarios públicos solo con el propósito de robar como ya no son esos tiempos le digo a mis paisanas a mis paisanos que tengan confianza que a todos se les va a ayudar que no hace falta que haya protestas que estamos pendientes para que nadie se quede sin ser atendido nadie se va a quedar sin ser atendido esa es mi palabra de modo que si hay necesidad de apoyos que acudan al gobierno del estado el gobernador va a estar pendiente como siempre va a ayudar y la representación del gobierno federal en este caso Laura Velasco que es la coordinadora de protección civil ella se va a quedar aquí a coordinar todas las acciones y todos van a ser atendidos nada más decirle también a mis paisanas a mis paisanos que no se dejen acarrear o manipular por vividores por líderes corruptos que quieren sacar raja siempre que ya no es ese tiempo que ahora a todos se les atiende y que somos ciudadanos de verdad no ciudadanos imaginarios que no necesitamos tutela que no necesitamos que nadie nos guíe que podemos cada quien resolver nuestra situación acerca de las elecciones en Estados Unidos vamos nosotros a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales no queremos ser imprudentes no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y respetuoso del derecho ajeno entonces queremos esperar a que legalmente se resuelva el asunto de la elección en Estados Unidos les aclaro que tenemos muy buena relación con los dos candidatos el presidente Trump ha sido muy respetuoso con nosotros y hemos logrado muy buenos acuerdos y le agradecemos porque no ha sido injerencista y nos ha respetado y con el candidato Biden lo mismo lo conozco desde hace pues más de 10 años que nos entrevistamos le presenté una carta dándole a conocer el porqué de nuestro movimiento de nuestra lucha hablamos sobre la política migratoria de modo que no hay malas relaciones solo que yo no puedo decir felicito a un candidato felicito al otro porque quiero esperar a que termine el proceso electoral nosotros padecimos mucho de las cargadas de cuando nos robaron una de las veces la presidencia y todavía no se terminaban de contar los votos y ya algunos gobiernos extranjeros estaban reconociendo a los que se declararon ganadores eso fue lo que pasó en el 2006 todavía no había un cómputo legal y el presidente de España en ese entonces Zapatero ya estaba felicitando a Calderón una imprudencia eso no queremos hacerlo nosotros además el respeto al derecho ajeno es la paz entonces terminan sus procesos se resuelve quien triunfó y en ese momento nosotros damos a conocer nuestro reconocimiento no tenemos pleitos también lo quiero aclarar con ninguno de los dos candidatos nada más es un asunto de urbanidad o de decencia o prudencia política para esperarnos y en su momento hacer un pronunciamiento tener ya una postura sobre este asunto presidente presidente de cabasco hacia el cuerpo de méxico por ahí se está estipulando lo que puede presentar su nuevo formidad por la fuerza que trae los ríos de la tierra y también preguntarle aprovechando que va a quedar el tema de la tarifa única preferencial para los tabaseños en el más grave al de el invierno bueno en el primer caso como es sabido como es de dominio público los ríos de tabasco están asolvados hay tapones por eso el plan que va a iniciarse lo más pronto posible es el de la compra de las dragas para desasolvar los ríos empezando por el tapón que hay en frontera este que eso impide que haya corriente y que bajen las aguas por eso se estanca de por sí acuérdense que nuestro estado es una planicie son tierras bajas y hay zonas incluso que están abajo del nivel del mar si a estos le agregamos el que no ha habido un programa en años de desasolve porque anteriormente bueno desde la época del presidente Madero este la demanda principal de los tabasqueños era el desasolve de la desembocadura del río de Grijalva y Usumacinta en frontera y se logró que ayudara con una draga para ese propósito luego durante el gobierno del presidente Obregón lo mismo se dragaba ese río se hizo hasta el gobierno de el licenciado Carlos Madrazo pero ya después ya no ha habido ningún plan de desasolve de los ríos entonces por eso vamos a actuar vamos a buscar resolver este problema que es vamos a decir de antaño y eso es el compromiso que estamos haciendo de que con estas dragas podamos resolver el problema de fondo para no estar padeciendo año con año de estas inundaciones si se va a revisar lo tenemos que ver en el caso de Tabasco el gobernador logró un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad vamos a ver a qué se llegó con ese acuerdo y en todo lo que podamos apoyar lo que sí puedo decirle a mis paisanos y a todos los mexicanos es que ya voy a cumplir dos años como presidente y he cumplido mi compromiso de no aumentar el precio de la luz ni el precio de las gasolinas ni el precio del diésel el precio del gas el precio de los energéticos en dos años es decir ya no hay gasolinazos no ha habido gasolinazos inclusive cuando se vino lo de la pandemia y podíamos subir el precio de la gasolina se bajó porque comprábamos la gasolina más barata y en vez de emparejarla como estaba bajó la gasolina a tres pesos por litro fue la instrucción que di entonces no solo no ha aumentado en algunos periodos ha bajado el precio de las gasolinas entonces eso sí lo estamos cumpliendo al pie de la letra como también estamos cumpliendo el que no han aumentado ni van a aumentar los impuestos como también estamos cumpliendo de que no vamos a endeudar al país como también estamos cumpliendo de que vamos a financiar el presupuesto evitando combatiendo desterrando la corrupción y con austeridad republicana es decir sin lujos y esto nos está permitiendo tener finanzas públicas sanas y estamos saliendo de la crisis económica con este modelo ya se están recuperando los empleos que se perdieron estamos de nuevo recuperando la fortaleza del peso se está apreciando nuestra moneda ahora aún con las elecciones en Estados Unidos con la incertidumbre que había y sigue habiendo no tuvimos problemas de depreciación de nuestra moneda los principales fondos de inversión del mundo consideran a México uno de los países más seguros para la inversión extranjera entonces estamos enfrentando dos crisis la crisis sanitaria la pandemia ahí vamos saliendo sin autoritarismos desde luego con mucho dolor con mucho sacrificio porque han fallecido muchos mexicanos pero ahí vamos enfrentando esta pandemia y vamos también saliendo de la crisis económica entonces yo considero de que el gobierno está a la altura de las circunstancias presidente buenas tardes preguntarle desde el mes pasado la noción plan de viviendas especialistas señalan que el suelo de Tabasco es un asentamiento irregular y que la porosidad es lo que provoca es parte de lo que provoca las inundaciones y dentro de este proyecto vivianístico que usted va a presentar está esa opción de que los permisos de construcción se puedan construir o ya permitan construir suelos irregulares si hay afectaciones en el avance de la rafinería y una tercera el gobernador ha insistido insistentemente que la gente se encuentra muy desesperada debido al desorden que ha habido por parte de los servidores de la nación que señala la población tabasqueña si se le ha dado oportunidad a la Sedena de organizar estos censos o quién será la respuesta bueno ya contesté sobre este tema desde luego desde luego por la corrupción en Tabasco y en el país se han otorgado permisos de construcción en zonas bajas inundables en vasos reguladores entonces eso ya no debe de seguir sucediendo ya no hay que otorgar permisos no hay Gracias. No se debió dar el permiso para esa construcción. En eso tiene que haber más orden. Yo estoy totalmente seguro, absolutamente seguro de que Adán va a poner orden en eso. Eso fue en una época en que por los moches que les daban a las autoridades se daban estos permisos. Es una pregunta. Lo segundo, no ha tenido ningún problema la refinería, la construcción de la refinería. Incluso no ha habido inundaciones. La prensa conservadora, nuestros adversarios del Reforma en una ocasión sacaron una nota de que se había inundado la construcción de la refinería. Y no es así. Afortunadamente no hemos tenido problemas. Se sigue trabajando, se siguen dando muchos empleos en esa obra, que es muy bueno para Tabasco. Y se va avanzando. El trabajo de drenaje que se hizo antes de iniciar la construcción fue muy bueno y por eso no hemos padecido de inundaciones en la refinería. No sé qué otra cosa me preguntaste. Dentro del plan de desarrollo urbano, una de las zonas más afectadas a las presentes inundaciones y las anteriores, las zonas indígenas subieron mayormente aquí en la zona del centro, en la zona de Camantel, las sabanas y toda su ranchería. Posteriormente, el agua alcanzó un nivel de casi dos metros y medio y estos habitantes señalaban que hace falta un plan de desarrollo urbano y de drenaje en esa zona. Sí, por eso vamos a tener esta reunión el martes. Es un plan integral, no sólo hidráulico. Va a contemplar cuatro aspectos. Primero, el dragado de ríos, la construcción de bordos para evitar inundaciones. Segundo, un buen control de las cuatro presas del río Grijalpa, Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas. Va a haber un caudal ecológico para que no estén llenos los vasos, menos en estos meses, septiembre, octubre, noviembre. De modo que no se tenga que defogar de emergencia. Vamos a poner orden en eso. Lo tercero es ese programa urbano al que haces tú mención. Mejoramiento urbano, lo que implica drenaje, agua, pavimento, vivienda, todo lo que es desarrollo urbano. Y cuatro, bienestar, el seguir apoyando con becas a estudiantes, que se entreguen puntualmente los apoyos a adultos mayores, a personas con discapacidad, que se siga con el programa Sembrando Vida, que se apoye a los productores del campo, todo lo que es bienestar. Es un plan integral. Para eso vamos a reunirnos el martes en Palacio Nacional. Ya con esta nos despedimos. Presidente, buenas tardes. Si se va a quedar uno en Tabasco, o si no se va a quedar, ¿por qué no se quedaría? La gente quiere que recorra las zonas inundadas. A mí me gustaría preguntarle a Blanca Chiménez, hoy el gobernador mencionaba que no tiene certeza de la calidad con la que fue construido el muro de manejo, porque porque que, ah, que hermosa, no sé si usted tiene un estudio, o cuándo podría tener un estudio sobre la calidad o resistencia de este manejo que él está colocando, Gonzalo, de forma preventiva. Si estáis preguntando a Blanca Chiménez, no puede confirmarse. Blanca Chiménez